Esta noche yo puedo sorprenderte, la luna llena encima de mí. A medianoche no podrás defenderte, abre las puertas que te ha de feliz. No chilles niña, que los vecinos duermen, no querrás que interrumpa la guardia civil. Que los abuelos y los niños se despierten, en ese momento te haré su frega. Aú, un lobo de Madrid. Aú, ha venido a por ti. Por la mañana cuando te despiertes, quedarán recuerdos solo de mí. Aú, ha venido a por ti. 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 Aú, ha venido a por ti.